¡Vamos! No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Hay que dar a charrapa aquí Y no me envía la abrazión Y no voy a seguir viviendo Siendo amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No quedo más que viento No quedo más que viento Y si acaso no brilla el sol Y que dar a charrapa aquí No vería nada más yo De seguir viviendo Simple amor No quedo más que viento 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 Y no me envía la abrazión No quedo más que viento No quedo más que viento Gracias.